Bienvenidos a Cucum Salta, en nuestra pequeña y hermosa comunidad misionera. Llegando a Salta, estamos seguros que te vas a enamorar de Salta, porque Salta es tan linda que enamora. Está situado justamente en el corazón del noreste argentino y es una región en la cual hemos notado que vive mucha persona que ha tomado algún tipo de entrenamiento con una misión en los últimos años, pero principalmente porque Dios está interesado en sanar la historia y la cultura de esta región. Bueno, como Cucum Salta, estamos orientados hacia el discipulado de los niños, jóvenes y adolescentes, pero de una manera integral, incluyendo a la familia, porque creemos que una familia restaurada está lista para vivir y soñar los sueños de Dios para la humanidad. Estamos pionerando varios ministerios, el más importante de ellos es la Escuela de Disciplinar y Entrenamiento Misioneros. Próximamente estamos por iniciar la décima ERE, pero también estamos trabajando de manera consecutiva con la comunidad autóctona de nuestra región y este año vamos a la quinta edición de la Navidad diferente con la comunidad huichí. También estamos trabajando en el área de la educación invirtiéndose en las escuelas del departamento, estamos dando talleres de prevención de violencia, estamos sirviendo en las iglesias del NOA, incluyendo, bueno, Santa Jujuy y Tucumán. Y el otro proyecto muy importante es el equipo móvil de salud. El Centro de Salud Móvil nace a partir de de ver la necesidad en medio de las comunidades autóctonas del noroeste argentino, específicamente en medio de la comunidad huichí. Es por eso que también a partir de allí nació el sueño de la Navidad diferente, porque vemos la fuerte necesidad de salud en medio de las comunidades. Es por eso que cada año estamos con este evento, invitamos a todos los profesionales de la salud a poder involucrarse en medio de este proyecto. El deseo de nuestro corazón es poder tener un centro de salud móvil equipado con todos profesionales de la salud, porque sabemos que también en el corazón de Dios está el poder brindarle algo más integral y también que ellos puedan ver el amor de Dios a través de la salud. Y también por eso estamos enfocando ahora nuestras sedes en lo que son edades de salud. Tenemos otro proyecto, es el proyecto del COFI. Creemos que va a ser un lugar muy estratégico en la ciudad para poder seguir con el discipulado de las familias. Seguimos creyendo en las escuelas de discipulado bilingüe, francés, español, porque en toda la región no la hay. Hay muchas edades bilingües, español, inglés, pero no conocemos todavía algo así. Estamos orando por la persona de Suiza, Francia, Bélgica y básicamente de las 16 naciones de África que hablan la lengua de Molière. Y también estamos esperando ver nacer en nuestra Salta una escuela de consejería bíblicas y una escuela de misiones transculturales. En el mundo existen 1.5 mil millones de personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Por esa razón queremos comenzar aquí en el noroeste argentino una escuela de misiones con el fin de capacitar a aquellas personas que tienen el llamado misionero. La escuela de misiones consiste en un entrenamiento intensivo de 5 meses, 3 meses teóricos y 2 meses prácticos en donde la persona, el estudiante va a estar recibiendo la capacitación necesaria para poder insertarse en una nueva cultura, aprender el idioma y todo lo básico que necesita para poder estar llevando el Evangelio a una cultura diferente. Bueno, si quieres tener más información acerca de nuestra comunidad misionera, puedes visitarnos en Facebook tan sencillo, o si eres Cucum Salta o si eres Cucumberos y puedes traer un equipo de tu comunidad misionera. Dios te bendice.